Bien, estimados estudiantes, ahora veamos un ejemplo de aplicación de la regla del cociente. Supongamos que tenemos esta razón, o este cociente, de e a la x sobre 1 más x al cuadrado. Entonces, digamos que esto es igual a f de x, que sería la función del numerador, en este caso es e a la x, y g de x sería 1 más x al cuadrado. Entonces yo quiero hacer la división de esta función, entonces lo hacemos aplicando la regla que aprendimos anteriormente. Y es, primero elevamos al cuadrado la función que está en el denominador, que en nuestro caso es 1 más x al cuadrado. Luego, entonces vamos a hacer la derivada del numerador, que en este caso es e a la x, como aparece acá, por la función g de x, que es 1 más x al cuadrado. Y a eso le vamos a restar la función e a la x por 1 más x al cuadrado derivado. Entonces, recordemos que la derivada de e a la x es e a la x, y la derivada de 1 más x al cuadrado, la derivada de 1 es 0 y la derivada de x al cuadrado es 2 por x, aplicando la regla del producto. En ese caso, entonces, si hago la diferencia, voy a tener que el resultado de esa derivada es e a la x por 1 menos x, todo al cuadrado, sobre 1 más x al cuadrado, y todo eso al cuadrado. Bueno, ¿de dónde salió esto? Entonces, en primer lugar veo que e a la x es un factor común, lo saco fuera del factor común, y veo que me va a quedar 1 menos x. Entonces, este es el resultado de la derivada de la función e a la x sobre 1 más x al cuadrado, aplicando la regla del cociente. Bien, nos vemos en otro video donde explicaremos otra de las reglas importantes de la derivación, como es la regla de la cadena. Gracias y hasta pronto.